... Buenas tardes, soy Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de Almería... ...con propuestas institucionales y las mociones de los distintos grupos. Se da luz verde a la adhesión de Almería a la Asociación y Alianza Estepa y Water... ...que busca soluciones para afrontar la crisis hídrica... ...y para la gestión de los recursos naturales. Una iniciativa que sin embargo ha contado con el voto en contra de Vox... ...al igual que la propuesta popular para la adhesión a la red FAMSI... ...el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. Con unanimidad se ha aprobado la moción institucional... ...para respaldar las peticiones de la Mesa del Ferrocarril... ...en torno a la mejora del proyecto del soterramiento. Es un compromiso, un compromiso que queremos fundamental... ...con la revolución cultural del agua. A todos nos consta que el agua es un recurso esencial para la vida. Si es verdad que es claro que es uno de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible... ...uno de tantos que son fundamentales para erradicar la pobreza, el hambre... ...y para avanzar en la igualdad. El agua es uno de ellos. Es un garante de salud, de bienestar. Tenemos que construir comunidades sostenibles. Y sabemos que tenemos una crisis climática muy importante... ...aunque algunos no quieran verla. El Partido Popular de Almería consigue una amplia victoria... ...en las elecciones europeas con 16 puntos de ventaja sobre el PSOE. Los socialistas sufren un duro revés en los comicios al Parlamento Europeo. El PP, que por vez primera presentaba una candidata almeriense, la exconsejera Carmen Crespo... ...ha sido elegida eurodiputada. Con una bajada de participación más de 11 puntos respecto a 2019... ...el PP incrementa su respaldo electoral en 12 puntos... ...mientras que los socialistas retroceden 9 puntos. El Partido Popular gana por primera vez las elecciones europeas en Andalucía... ...y en España gana por dos escaños al PSOE, 22 a 20. La gracia a todos los votantes del Partido Popular de la provincia de Almería... ...porque el Partido Popular ha ganado las elecciones en Almería. Hemos ganado también las elecciones en Andalucía... ...y hemos ganado también las elecciones en España. Somos la primera fuerza política de este país. Somos la primera fuerza política de Andalucía... ...y por supuesto somos la primera fuerza política en Almería. Y por eso a los 92.572 votantes del Partido Popular les queremos dar la gracia... ...es que hemos ganado en todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes... ...empezando por la capital. Que la capital de la provincia una vez más... ...ha dado un resultado excelente al Partido Popular de la provincia de Almería. Y ahora mismo le hemos sacado más de 16 puntos al Partido Socialista en la provincia de Almería. Nosotros hemos subido 12 puntos con respecto a las últimas elecciones. Es decir, esto denota que la provincia de Almería cada vez más confía en el proyecto del Partido Popular... ...primero por ser la mejor provincia, mejor resultado de Andalucía... ...y uno de los mejores de España. Este lunes se ha celebrado pleno en el Ayuntamiento. En el debate, el apoyo a la Mesa del Ferrocarril y la adhesión de Almería a la Red Fancy... ...y a la Asociación Step by Water. Pleno ordinario en el Ayuntamiento con 24 puntos en el orden del día. Los más destacados, los debates de las mociones. Entre ellas, una institucional con el respaldo de todos los grupos... ...para instar al Gobierno de España y a ADIF a contemplar las mejoras... ...que la Mesa del Ferrocarril propone al proyecto del soterramiento. Medidas como la inclusión de apeaderos para un futuro cercanías con el Bajo Andarax... ...o la conexión directa con el puerto. Además, Almería se ha adherido a la Alianza Step by Water... ...por una buena gestión de los recursos hídricos. Es un compromiso. Un compromiso de la sociedad española... ...en el que queremos que la ciudad de Almería también esté. ...para integrar un nuevo modelo de gobernanza, simplemente unos valores. Aquí lo que queremos es hacer y trabajar en construir una sociedad... ...en Almería y a nivel de España para optimizar los recursos. Medida que solo ha tenido el voto en contra de Vox... ...por considerarla parte de la Agenda 2030. Esta propuesta de orden del día, que es otro sacacuarto a través de su dorado ODS... ...y los objetivos de desarrollo sostenible, que nos están saliendo a todos carísimos. Quieren aprobar el decálogo para adherirse a una asociación y asumir los siguientes compromisos. Impulsar, concienciar, formar y educar acerca de la importancia de los ODS, en particular el sexto, el de agua limpia y saneamiento. Es simplemente un modelo colaborativo y no nos supone ningún esfuerzo económico. Me molesta un poco que hable así de cómo difundir esto, que si gastaremos dinero en folletitos y demás... ...cuando creo que es fundamental trabajar y concienciar por el agua. De igual modo, Vox no ha respaldado la afiliación al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad, FAMSI. ¿Sabe usted por qué el puerto de Algeciras es uno de los punteros de este país? Porque tiene una serie de convenios establecidos con el norte de Marruecos. Pues mira, algunos de esos convenios establecidos entre esos dos puertos vienen a raíz de interlocución directa de la red FAMSI. Por eso, por eso queremos que Almería esté en esa red, porque Almería merece estar en los lugares punteros. Poder estar en reuniones internacionales donde se deciden cosas que al final van a ser para Almería. Un pleno movido, polémico y en el que también se ha hablado de gestión municipal... ...y se ha ratificado el plan de personas sin hogar de Almería... ...para acceder a una convocatoria de ayudas. En unas semanas se adjudicarán los trabajos de recuperación, renaturalización y acondicionamiento... ...del Parque del Boticario, con el objetivo de que estas obras empiecen en los próximos meses. Así lo ha anunciado el concejal de Zonas Verdes y Agua, Juanjo Segura, durante el debate de la moción presentada por el Partido Socialista... ...en defensa de este espacio como pulmón verde de la ciudad, junto con el Cordel de la Campita. Segura ha afeado la moción, que ha quedado rechazada con los votos en contra del Partido Popular... ...y la abstención de Vox, porque los socialistas abandonaron ambas zonas, dicen ellos, cuando gobernaban la Junta. Ahora el Ejecutivo andaluz convertirá el Boticario en un parque autosostenible... ...con especies autóctonas recuperadas, un vivero y la reparación de todo el vallado... ...la iluminación, el lago, las redes de riego, el mobiliario urbano y los bebederos. Señores del Partido Socialista, llegan ustedes las frioleras de ocho meses tarde. Pero no pasa nada, ustedes a su ritmo, a su fango y a todas sus cosas. Nosotros mientras seguimos trabajando y gestionando los intereses de la ciudad y de todos los almerienses. Y ejemplo de este trabajo, pues la licitación a finales del año de diciembre del 2023... ...de la obra de recuperación, renaturalización y acondicionamiento del Parque del Boticario... ...por más de tres millones de euros. Unos trabajos que serán adjudicados en cuestión ya de semanas y que están más cerca de hacerse realidad. Y seguimos con más mociones aprobadas en pleno. En este caso, una en defensa de la tauromaquia como patrimonio cultural, medioambiental y social. Esta propuesta del Partido Popular y respaldada por Vox... ...responde a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministro de Cultura. Con este gesto, el Ayuntamiento quiere reforzar su apoyo a esta actividad. Este punto no ha estado exento de polémica y ha contado con el voto en contra de Podemos y del Partido Socialista. Lo que creemos que es capital es el ataque a la libertad. Una vez más, la izquierda se erige o pretende erigirse en guía moral de la sociedad... ...estableciendo unos principios y unos valores que ellos creen correctos. Y que te gusten o no, tienes que asumir sí o sí. Hablamos pues de una guerra contra la libertad. La libertad de elegir lo que nos gusta y lo que no. La de disfrutar de eventos taurinos o no. La tauromaquia es mucho más que una tarde de toros. La tauromaquia es el fomento de la ganadería brava, es la mejora de la dehesa, es la preservación del medio ambiente. Señor de la Blanca, señores del Partido Popular, la tauromaquia no está en cuestión. Esto usted parece que no lo tiene claro. La tauromaquia no está en cuestión porque goza de protección legal en nuestro país desde hace ya décadas. Fíjese, desde 1914 hay indicios en Almería, en España, perdón, de la existencia de la defensa de la tauromaquia. Aquí estamos ante un caso de cultura a proteger. La tauromaquia es cultura, es arte, pero también es industria y está protegida por la ley. Cualquier ataque a la tauromaquia es un ataque a parte de la identidad de España. Queremos acabar con la tauromaquia porque no nos gusta y qué pensaríamos si se eliminaran obras de teatro y películas porque no nos gustaran. Pero si quienes están haciendo eso son ustedes en los diversos municipios donde gobiernan, señor Pérez de la Blanca, que están ustedes cancelando obras de teatro porque salen relaciones de personas LGTBI o están cancelando películas porque hay un beso lésbico como en tu historia. Por el camino se han quedado varias propuestas, la reprobación que el Partido Socialista pedía de la Concejala de Familia ante la polémica por los carteles contra la violencia de género, la moción de Podemos contra las informaciones falsas y la propuesta de Izquierda Unida para pedir una tasa municipal a los bancos con cajeros de acceso directo desde la calle. ¿Cómo llega a publicarse la foto de un niño si en esta campaña presentada por la empresa adjudicataria no figura nada de eso? Esa es la pregunta que usted nos tenía que responder, señora Alaina, y que no ha respondido. La empresa, por su parte, hemos leído en los medios de comunicación y dice que todo contó con el visto bueno del área. No han dado ninguna explicación, señora alcaldesa, y ahora quiere que pasemos por alta esta pregonzosa metedura de pata. Proponemos que se insta a la Junta de Andalucía a denegar la contratación de cualquier medio de comunicación condenado por difundir bulos, vulnerar el derecho al honor o por delitos de odio. Proponemos además que se supriman las ayudas públicas a estos medios, que el Ayuntamiento de Almería haga lo propio y que además se publique regularmente el dinero que invierte este equipo de gobierno en los distintos medios de comunicación a los que contrata. Por cierto, antes del inicio del Pleno se ha agradecido el normal transcurso de la jornada electoral del domingo. Quiero en primer lugar agradecer a todos los almerienses la jornada electoral que tuvimos ayer, ordenada, tranquila y democrática, y vamos a darle comienzo al pleno. También sumarnos al talante democrático de los almerienses por la jornada electoral de ayer y muy especialmente dar la gratitud al servicio de estadística y de subalternos que prepararon los colegios electorales de nuestra ciudad para la jornada electoral de ayer. También un pleno municipal en el que las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio en ruegos y preguntas han agradecido al equipo de gobierno su mediación con la empresa concesionaria Atende en la negociación de un convenio colectivo para mejorar sus condiciones laborales. Posteriormente, en Puerta de Purchena han protagonizado una concentración. Son una plantilla de 800 trabajadores que denuncian que tienen los salarios más bajos y los contratos más precarios de la región. Nos dieron unos tiempos, el cual nosotros, vuelvo a decir, que cuando estamos negociando o hay un contacto o no negociación, porque al fin de cuentas nuestra negociación sería con la empresa, para tener el diálogo, esperar tiempo que más o menos han dicho que no es mucho y si no lo digo públicamente nosotros seguiremos pidiendo lo nuestro que lo veamos justo por las labos que hacemos. El Partido Popular de Almería ha conseguido una amplia victoria con 16 puntos de ventaja sobre el PSOE en Almería. Los socialistas sufren un duro revés en los comicios al Parlamento Europeo. El PP, por primera vez en la historia, presentaba una candidata almeriense, la exconsejera Carmen Trespo, número 2 en la lista, que ha sido elegida eurodiputada. Con una bajada de participación de más de 11 puntos respecto a 2019, el PP de Almería incrementa su respaldo electoral en 12 puntos, mientras que los socialistas retroceden 9. El Partido Popular gana por primera vez las elecciones europeas en Andalucía y en España ganan las elecciones por dos escaños al PSOE, 22 a 20. La gracia a todos los votantes del Partido Popular de la provincia de Almería porque el Partido Popular ha ganado las elecciones en Almería. Hemos ganado también las elecciones en Andalucía y hemos ganado también las elecciones en España. Somos la primera fuerza política de este país, somos la primera fuerza política de Andalucía y por supuesto somos la primera fuerza política en Almería. Y por eso a los 92.572 votantes del Partido Popular les queremos dar la gracia que hemos ganado en todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, empezando por la capital, que la capital de la provincia una vez más ha dado un resultado excelente al Partido Popular de la provincia de Almería. Y ahora mismo le hemos sacado más de 16 puntos al Partido Socialista en la provincia de Almería. Nosotros hemos subido 12 puntos con respecto a las últimas elecciones. Es decir, esto denota que la provincia de Almería cada vez más confía en el proyecto del Partido Popular, primero por ser la mejor provincia, el mejor resultado de Andalucía y uno de los mejores de España. Además, el presidente de los populares, Javier Aureliano García, ha señalado que con estas elecciones se cierra el ciclo de comicios, donde el PP en Almería ha ganado todo, municipales, autonómicas, generales y europeas. Este ciclo de elecciones municipales que ha ganado el Partido Popular en la provincia de Almería, las elecciones autonómicas que ha ganado el Partido Popular en la provincia de Almería, las elecciones generales que ha ganado el Partido Popular en la provincia de Almería y las elecciones europeas que ha ganado el Partido Popular en la provincia de Almería, nos cierra un ciclo que es muy importante porque consolida un proyecto que es muy sólido y que es el mejor proyecto que representa a los almerienses. Estamos contentos porque hay municipios de la provincia de Almería que nunca antes en la historia del Partido Popular había ganado una elección europea y estamos poco a poco revertiendo esa situación. Y por municipios como por ejemplo Berja, que nunca antes había ganado el Partido Popular, le hemos conseguido ganar. O Tíjola, o Lula de Río, o Macael. Son municipios que nunca antes el Partido Popular había ganado la elección, entre otros, que no podría enumerar porque son varios más y que hemos podido conseguir revertir esa situación. Por su parte, el PSOE de Almería, de la mano de su secretario general provincial, Juan Antonio Lorenzo, ha señalado que los socialistas necesitan un ejercicio de autocrítica tras los resultados y que estos no son extrapolables a ningunos otros comicios. El PSOE de Almería, lógicamente, tiene que hacer su necesaria autocrítica. Tenemos que trabajar más, lo vamos a hacer. Estamos comprometidos a ello con los miles, cientos de miles de almerienses que están en una lista de espera, reclamando las infraestructuras hidráulicas y las infraestructuras pendientes en materia de comunicación. Además, señala Juan Antonio Lorenzo, que se ha votado lejos de los intereses de la provincia y pone el acento en la gran abstención, aunque están orgullosos de ser, asegura, el dique de contención de la ultraderecha. Es decir, que la estrategia electoral del Partido Popular no le ha dado resultados. En este caso, el PSOE ha conseguido ser un dique de contención a la ultraderecha en España, pero también en Europa. Los socialistas nos sentimos, precisamente, muy orgullosos, porque en el escenario de crispación que plantearon durante la campaña, mantener los resultados ha sido para nosotros una pequeña victoria. Y además, también, estos resultados deshacen la estrategia del Partido Popular en toda la geografía española. Vox escala hasta convertirse en tercera fuerza política en la provincia con un 15% de votos en las urnas almerienses, cuatro más que hace cinco años. El parlamentario andaluz de Vox, Rodrigo Alonso, señala que Pepe y PSOE volverán a unir sus fuerzas en Europa y pide a Pedro Sánchez, tras los resultados del 9J, elecciones generales anticipadas. Vox crece en Almería y se consolida como tercera fuerza política. Con respecto a Andalucía, en Almería es donde mayor porcentaje se logra con un 15%. Hemos advertido durante toda la campaña que Pepe y PSOE son coalición en Bruselas, pues en la noche de ayer se consumó esa alianza. Lamentamos tener razón de nuevo. El Pepe en Europa ya está ofreciendo pactar al Partido Socialista después de que España haya mostrado su rechazo al PSOE. Por tanto, le pedimos a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales. Y vamos con las cifras. El Partido Popular ha obtenido 5,9 millones de votos, obtiene cuatro puntos más que el PSOE y consigue 22 escaños en la Eurocámara. El Partido Popular ha conseguido 22 escaños en la Eurocámara, el 34,18% de los votos escrutados, cuatro puntos más que el PSOE, que ha resistido, con el 30,19%, gracias a 5,2 millones de votos que le reportan 20 asientos en Estrasburgo. Vox se consolida como la tercera fuerza más votada en España, con 1,6 millones de sufragios, el 9,62% y seis escaños. Mientras, ahora repúblicas, la coalición de ERC y Bildu se ha convertido en la cuarta candidatura más votada y mantiene a sus tres eurodiputados. Sumar ha reunido 798.067 apoyos, el 4,65%, y contará con tres escaños. Esta coalición, que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha superado a Podemos, que ha reunido 570.947 votos, el 3,28%, y solo dos escaños. Pero por encima del Partido Morado, como sexta candidatura más votada, irrumpe la agrupación de electores, se acabó la fiesta. Está liderada por Luis Albice Pérez y se estrena en la Eurocámara con tres escaños. Han elegido esta opción más de 799.000 electores, el 4,59%. Por su parte, Junts contará con un único diputado. El PNV consigue repetir con un escaño y Ciudadanos se queda fuera de la Eurocámara. ANPE, USTEA y Comisiones Obreras se movilizarán en Sevilla y Granada el próximo jueves 13 de junio para exigir a la Junta un aumento de las plantillas de maestros y profesores. Tras romperse las negociaciones con la Consejería de Educación, estos sindicatos realizaban una huelga el pasado 14 de mayo. Y ahora, antes del cierre del curso, convocan esta protesta. Exigen bajar las ratios en todos los niveles educativos, mejorar la atención a la diversidad con dotación de profesionales o reducir el horario lectivo del profesorado. Desde ANPE, USTEA y Comisiones Obreras preparan ya movilizaciones para el próximo curso. Las concentraciones tendrán lugar el 13 de junio a las 7 de la tarde en Andalucía Occidental frente al Parlamento de Andalucía en Sevilla y también en Andalucía Oriental en los Jardines del Triunfo en Granada. La mejora de los recursos de atención a la diversidad, concretamente del profesorado relacionado con el profesorado de PT, Audiciones y Lenguaje y Orientadores, exigiendo que es la existencia de un profesional de cada una de estas especialidades por cada centro educativo y que atienda una ratio máxima de 250 alumnos y alumnas. Y que estas mejoras que se piden, que estamos pidiendo desde esta intersindical de ANPE, USTEA y Comisiones Obreras supone un incremento de los costes en educación aproximadamente de un 6,71%. Y de las próximas protestas de educación vamos a las que se han celebrado esta mañana en la bola azul en materia de sanidad. CESIF, Comisiones Obreras, SATSE y UGT han vuelto a salir a la calle para denunciar que la Junta de Andalucía está incumpliendo sus compromisos y en este caso aseguran que también se están haciendo graves recortes en contratación en el Servicio Andaluz de Salud. En relación a los conocidos como contratos de refuerzo COVID, los sindicatos señalan que durante este año se han realizado 500 renovaciones menos, 250 solo en este último mes. Los sindicatos temen que esta bajada de personal provoque que crezcan aún más las listas de espera sanitarias. Ha habido un recorte tremendo en el último año que ha ido poco a poco el SAS acometiéndolo. Primero rebajó de 12.000 trabajadores que estaban contratados para el COVID a 7.000. De 7.000 ha rebajado ahora a 2.300 y otros 3.000 que lo ha camuflado como plan de vacaciones. Y en definitiva hay un despido de más o menos la mitad de la plantilla que teníamos en el Servicio Andaluz de Salud de personal que estaba eventual. El SAS nunca habla de despido sino de no renovaciones porque lo que llega es cuando se termina el contrato no te vuelve a renovar, con lo cual no hay despido. Pero esas no renovaciones del último año son de 500 trabajadores y en el último mes de 250. La Guardia Civil en el marco de la Operación Lumbre desarticula una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana. Esta operación se salda con la detención de 28 personas y la investigación de otras dos por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico. Se han practicado 16 registros en las provincias de Almería, Málaga, Toledo y Zaragoza donde se han intervenido grandes cantidades de dinero en efectivo y varias armas de fuego simuladas. La organización hacía acopio de grandes cantidades de marihuana en España para su traslado y distribución en terceros países. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web interalmeriatv.com Los que lo hacen a través de la TDT se quedan ahora con el deporte. Gracias. 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 Gracias.